Las cascadas de arena de Los Cabos, un asombroso espectáculo submarino natural, cumplen 50 años sin perder un ápice de su magia. Estos desplazamientos de arena fueron descubiertos en 1959 y dados a conocer por el icónico Jacques Yves Cousteau. Los registros históricos de geología marina indican que el origen del Golfo de California tiene una antigüedad aproximada de 8 millones de años cuando las placas tectónicas comenzaron a separarse y alejar la península del macizo continental, dando paso así a la formación de los grandes cañones marinos al término de la plataforma continental como es el caso de las cascadas de arena en la región de Los Cabos. El geólogo marino e investigador titular de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, Gerardo González, explicó. Es una plataforma continental muy cortita y que tiene solo 30 metros de profundidad. Entonces, en esos 30 metros de profundidad, tú bajas de la plataforma continental muy somera a 30 metros y entras en un cañón submarino. Este cañón submarino baja hasta un fondo abisal en la boca del Golfo de California que tiene una profundidad que sobrepasa los 3.000 metros. Las cascadas de arena junto con el singular Arco de Cabo San Lucas son consideradas las joyas de la corona del Área Natural Protegida Cabo San Lucas. En este punto se unen las aguas del Pacífico Mexicano con las del Mar de Cortés, lo que genera condiciones únicas para su ecosistema. Estas corrientes fomentan la erosión, poniendo en movimiento toneladas de arena y bajan varios kilómetros hasta el fondo marino. El director de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en la región, Carlos Godínez, recordó que en 2005 se incluyó como Patrimonio de la Naturaleza las Islas y otras áreas protegidas del Golfo. Como un área extraordinaria en el sentido de su capital natural, pero especialmente por este fenómeno geológico que presenta. Las cascadas de arena atraen a cientos de buzos experimentados, pues además de ser visitadas por su particular belleza y dinamismo, este lugar alberga una gran cantidad de biodiversidad marina.